Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas a la segunda parte de mi super mega Sephora Haul En esta segunda parte les traigo más sobre ese Haul Solo que esta vez vamos a ver 100% productos que compré Y que me emociona un montón probar Así que vamos a comenzar El primer producto que les voy a enseñar Es este cleanser o producto para lavar la cara De la marca First Aid Beauty Es un producto que trae arcilla roja Como pueden ver ahí Y este se supone que ayuda a remover el exceso de grasa de la piel Ayuda a destapar los poros Y eliminar todo lo sucio Purificar la piel Y es perfecto también para piel sensible Este sí he escuchado un montón de reviews positivos De cosas muy buenas Vamos a ver qué tal sale El segundo que les voy a enseñar Es esta mascarilla De la marca Sephora Solo que esta vez compré este individual Que es de té verde La mascarilla de té verde se supone que ayuda a matificar Y a tratar los problemas como que De brote de acné Me llamó mucho la atención Por esas dos razones Ya que claramente necesito ayuda para matificar Y para luchar contra los pequeños amiguitos que salen aquí y allá Y ajá Estas como se los mencioné anteriormente Son mascarillas que ya probé Y que me fascina como quedan Así que si esta me funciona igual de bien como me han funcionado otras Creo que va a ser mi favorita Porque son dos de los problemas que quiero tratar de corregir El siguiente productito que compré Fue esta cajita De la marca Bliss Y este producto Supuestamente son como que Pads Que vienen cargadas de producto Que ayuda a evitar Los pelitos que nacen como que Incrustados en la piel No sé si ya les ha pasado Cuando se depilan o se rasuran Ya sea las piernas Las axilas o que se yo Que hay pelitos que nacen incrustados Entonces estos pads supuestamente Ayudan a evitar que eso suceda Manteniendo los poros limpios Como que las Los folículos capilares limpios Y ayuda a que el vello nazca Como debe nacer Y no como que metido para otro lado Así que esto si me emociona Probarlo y a ver si funciona o no Porque nadie quiere piel que se vea así toda extraña Y que No sé si ya les ha pasado Esos pelitos que nacen para otro lado Son dolorosos a veces Y a nadie le gusta estar lidiando con eso Así que vamos a ver que tal sale Este lo conseguí ya justo antes de pasar a caja Y me costó creo que 10 dólares Por las 10 Bolsitas de pads Así que Vamos a ver que tal funciona Me parece un producto bien interesante Luego en este mismo tema De mantener la piel como que lisita Y libre de cosas feas Conseguí este Scrub de la marca Soap & Glory Me imagino que han escuchado bastante de esta marca Este es el Smoothie Star Y es el Breakfast Scrub Tiene un olor Como miel de maple Y tiene ingredientes como Avena Azúcar Shea butter Y extractos de banana Almendra Y miel Huele exactamente como un desayuno de pancakes Con miel de maple Así exactamente A eso huele Se ve que tiene una consistencia bastante gruesa Ven que no se sale para nada Va a ser un scrub bien Como grueso creo yo Aunque no se le ve bastante Como granitos A ver que tal funciona He escuchado un montón de cosas sobre este Así que espero que me de los resultados Que le ha dado toda la demás gente Porque es un scrub que costó 25 dólares Y quiero algo que en serio me deje las piernas Como que suavecita Y todo en la piel del cuerpo suavecito Y aparte que se huele rico Es un no brainer Vamos a ver que tal Si en serio hace lo que hace De ahí en el video anterior Les comenté sobre la muestra Del producto de Becca Que era el Skin Perfector En versión líquida Yo anteriormente había comprado El Skin Perfector de Becca Pero en versión polvo compacto Igualmente en color opal Que es creo que el más popular Que tiene la línea Pueden verlo así El empaque es súper bonito A mí me parecía como que fuera Una nave espacial así De ovnis Creo que es súper como que así Y adentro Viene el producto así Pueden ver como es de reflectivo Súper, súper lindo Queda este producto en la piel Este sí Se los confieso Ya lo usé antes de hacer este video Lo usé Lo volví a guardar en la cajita Como dos, tres veces Y a mí simplemente me fascina Les voy a enseñar Pueden ver ahí Cómo se ve el producto Es maravilloso Yo no sé No puedo decir nada malo Sobre este producto Es un producto que a mí Me ha fascinado Desde la primera vez que lo probé No es por seguir lo que la gente dice Ya en otros videos Que Ay sí Es súper bonito Y súper lindo Cómo queda Pero díganme si O no se ve lindísimo Súper reflectivo Un color así como Entre dorado Y rosé Casi rose gold Lindísimo Y aplicándolo Y aplicándolo Se ve así Ven El sheen que deja en la piel La iluminación Cómo se ve reflectivo Y Se difumina tan fácil Es súper cremoso Súper finito Y Divino A mí me fascina De ahí otro producto que compré Por culpa de otra youtuber No sé si ustedes ven a Fleur Ella es una youtuber de Inglaterra Jura y contraperjura Por este producto Que es El micellar water Creo que se llama agua micellar en español No estoy segura No me quote en eso Pero Supuestamente es un agua Que remueve Hasta el último rastro de maquillaje Sin tener grasa Sin tener químico Sin tener nada No sé qué dicen Solo dice que es agua desmaquilladora Tiene agua Casi que un agua mágica Que remueve todo Pero así Todo Entonces Yo mientras andaba viendo ahí Recordando como que los productos estrella De diferentes youtubers Me acordé De esta agua Y yo dije Bueno Tengo que probar A ver si es Tan cierto Lo que dicen Me compré La versión grande De esta agua súper mágica Desmaquillante Dicen que es súper segura Para los ojos Y para el resto de la piel La vamos a poner a prueba A ver si en serio Hace maravillas Yo creo también Que esta es la que tienen En los botecitos En Sephora Cuando uno se anda manchando Todas las manos Y probando todos los labiales Y delineadores Y todo Que al final No se quitan Y cuando Va uno A las estacioncitas Que están casi que En la punta De los muebles De maquillaje Tienen botecitos Con desmaquillante Algodones Y todo eso Y yo creo que Una de esos Es esta agua Que borra todo Así que Voy a probarla Especialmente cuando Ando bastante maquillaje Espero que me quite todo Porque tengo Un aceite de julep Que me funciona De maravilla Pero a veces Lo siento muy graso Así que Tal vez esta agua Sea mi solución A todo Ya Quiero ver Faltan unos cuantos productos Nada más Me compré Este Cream Lip Stain De la marca Sephora Todo el mundo Está hablando De esto últimamente Yo ahí lo tenía No lo había sacado todavía Y este Es en color Número 1 Always Red O sea que es un color Rojo Súper Tradicional Este dice Que dura Un montón No sé cuántas horas Supuestamente Ya les digo Vamos a ver No hice Pero supuestamente Dura un Montonazo De horas Deja un stain O sea que Mancha los labios Pueden ver Que Súper Rojo Este color No sé Hay veces que Como que Siento que me gasta Un poquito de miedo Ponérmelo Que después no me lo voy A poder quitar Pero igual Igual se lo voy a enseñar Aquí Ven una sola pasada Lo pigmentado Que es este producto Súper cremoso Bien rojito Pueden verlo ahí Es como Un rojo clásico Estos a mí Me pueden Fascinar Este color No puede faltar En mi colección De maquillaje Y últimamente Me han estado Encantando Los que son así Como labiales líquidos Y por eso Ni pensé dos veces En comprarme este Creo que Este tiene Un precio Como de 13 dólares Si no me equivoco Pero completamente Valen la pena Creo que voy a estar Revisando más seguido El mueble De maquillaje De Sephora Porque últimamente Me he estado dando cuenta Que tienen productos Súper buenos Que uno tal vez Pasa como que Es marca Sephora Tal vez no es Tan bueno Como que se yo Urban Decay O Too Faced Y todo eso Pero Este está Increíble Luego El último producto Que tengo Es esta fragancia De la marca Caudly Que también Lo compré Gracias a La YouTuber Flair Que ya les mencioné También Y este Es el Te de Van Que se ve así Yo al principio Pensaba como que Una fragancia De una marca De skin De Caudly No estoy segura Pero Las descripciones Que dio esta niña YouTuber Y como que Vea la influencia Que uno tiene Cuando va a la tienda Y ve las cosas Dije Lo voy a probar A ver que tal Y quedé Enamorada Huele tan rico No les pudiera Describir el olor Porque soy malísima Para describir olores Pero es una cosa Que huele Tan rico Es como Súper No sé Mejor voy a ver Si tiene aquí Las notas De los olores Dice que Es un agua Refrescante Que tiene Notas de Neroli Jengibre Y almiscle Blanco No sé Que es almiscle Blanco Pero Solo les puedo decir Que huele De Maravilla Así Increíble Yo jamás Pensé Que me iba A gustar Tanto El Giga Sephora Con dudas Y Estoy enamorada Este Es de 50ml Y está Riquísimo El olor Se los recomiendo Un montón Por si andan Buscando una Fragancia nueva Se siente así Como medio Sexy El aroma Y Estoy fascinada Si tienen la oportunidad Vayan Y huélanlo Está Riquísimo Pero bueno Esos eran los últimos productos Que tenía que enseñarles Finalmente terminamos Yo sé que tardó Una eternidad Y espero que hayan llegado También a este punto Se los agradezco Si lo hicieron Y Nada Nuevamente Como se los menciono siempre Si tienen alguna pregunta O comentario Sobre alguno de estos productos Si ya lo probaron Quieren saber más No olviden dejarlo todo En la cajita De comentarios Igualmente Pueden contactarme A través de mis redes sociales Como siempre Y nada más Espero les haya gustado Hayan disfrutado este video Nos vemos a la próxima Adiós